It's for my dog It's for my dog Yo quiero que todo el mundo se pare con ETA Pasa muchas cosas pero como quieran se tratan de nada La gente que lo llevaban de verdad como yo Bajamos ese bloque calentón Vaso en la mano, quiere alcohol En la misma calle prende un blon Pa' que ese guerrillo foca mentor Esto es homíniga, vamos guerrilla de aquí a la avenida Yo no sé si Jesús viene Pero vamos a josear de aquí a su venida Que lo que es, what you doing? Mi padre que controla el bloque Le llegaban a los carros, cero autobús Te pasaba y le llegábamos, puf, puf El tipo era toda la vaina No contamos que le daban, estaba full Se capeaba lo que sea, dejar a catacom Solo un little pushy de lado a lado Mi hermano controlaba Gente calentona que se bañan en la lava No vayan a creerse todas las mierdas que hablan No, no, son puros Estos tigres son duros Estos tigres son a toas, son a toas Yo estoy con ellos, yo soy uno, yo soy uno, dos Veces dilo, reitero y te repito Que yo no me retiro por la Femi que tiene lo mío Quiero ser free Yo quiero ser free Pero mira como me están matando a mi gente en mi país Bajamos ese bloque calentón Vaso en la mano, quiere alcohol En la misma calle prende un blunt Prende un cigarrillo, foca mentor Estos son mis niggas Vamos guerrillas de aquí a la avenida Yo no sé si Jesús viene Pero vamos josea de aquí a su venida Bajamos ese bloque calentón Vaso en la mano, quiere alcohol En la misma calle prende un blunt Foca cigarrillo, foca mentor Estos son mis niggas Vamos guerrillas de aquí a la avenida Yo no sé si Jesús viene Pero vamos josea de aquí a su venida Una coupé, toma ¿Qué va a querer? Tú, heys por la moña Ya no capiamos en Mogra Ya por la onza me gusta Gente que se busca Es que me entienden Si tú estás en cuarto y tú eres de los dos No, tú a mí me entiendes Esto es una guerra que hay en la calle Y uno es el que pierde Cuando se llevan a tu gente Vamos allá A las tres de la mañana yo llegaba allá De la bola o su nombre se escuchaba allá Pudo retirarse pero a él le gustaba allá Contralaba pero no le gustaba abusar Suami controlaba pero no tenía maldad Eso fue real Dime por qué, mi Dios Te llevaste a un campeón Y no mucho más Que sos mucho peor Como estos políticos Si me dan un kitipo Estoy quitado Pero no se va a quitar lo que yo he dicho hoy Somos muchos los cansados Y ya estamos quillados Si tú supieras Tú supieras Tú supieras Hay muchas muertes Que uno no la supera No la supera Marcan tu mente Clávala pa' siempre Tal vez en un mañana Yo podré verte Let's go Bajamos ese bloque calentón Paso en la mano, quiere alcohol En la misma calle, prende un blunt Fueca cigarrillo, foca mentor Estos son mis niggas Vamos guerrillas de aquí a la avenida Yo no sé si Jesús viene Pero vamos o sea de aquí a su venida Bajamos ese bloque calentón Paso en la mano, quiere alcohol En la misma calle, prende un blunt Fueca cigarrillo, foca mentor Estos son mis niggas Vamos guerrillas de aquí a la avenida Yo no sé si Jesús viene Pero vamos o sea de aquí a su venida Quiero ser free Yo quiero ser free Pero mira como me están matando a mi gente en mi país That's some fucked up shit Rest in peace, swami